El arte se sacraliza al ir literalmente del suelo a la pared. Esta charla intentará pensar con las posiciones políticas de las propuestas artísticas de Teresa Margolles y de otros artistas para reforzar la posibilidad de una mirada tan interesada que ya sea incapaz de prescindir de lo público e incluso de lo privado cuando se convierte en un problema público. Gracias por ver el video.